Música Muy buenas Benam, que tal gente, que tal estamos, se ve bien, ¿no? Hola, venga, como si fuera el primer vídeo en Youtube Hola Youtube Bueno, vamos a ver Vamos a ver un poquito las notas del parche Nuevo, ¿vale? El 2.2.0 Lo tengo aquí puestito, ya veis Para poder verlo bien, bien, bien Y a ver cositas ahí, ¿vale? Puesto de fondo la música del... Pues sonará, ¿no? El Diablo 2 Bueno, a ver Vamos a ver qué cosas nuevas han sacado Porque ya sabéis que en el viernes, o sea, mañana Haremos directillo con el tema de la nueva temporada Y dará un directo potente De estos de... De los de antes, ya sabéis Y regalaremos 4 betas O sea, 4... Regalaré 4 keys para el Heroes of the Storm ¿Vale? Y... Y alguna clave por ahí suelta A mí me han comentado Igual me pasan, ¿vale? Algún suscriptor Majetes Las claves gracias a Javi Zambrano, ¿vale? Que nos la ha usurlado Así que bueno, vamos a echar un vistacito Un vídeo corto, pero bueno ¿Vale? A ver si vemos qué hay Blablabla, blablabla, blablabla Ya está aparatada Vale A ver, características del parche Bueno, 3 nuevos Goblins Esto La verdad es que El Bribón Insufrible Señor Gelatinoso Y el Balón Dorado Los nuevos Goblins tesoros se podrán encontrar en el modo aventura Bueno, no cuentan que echa cada uno Pero bueno Vale, monstruos Se ha marchado hasta abajo A ver Joder, monstruos Se baja hasta lo último, tío Se han puesto Lo primero En el índice En lo último del En fin Vamos a ir sin índice Vale, 3 nuevos Goblins Vale, ahora cuando se forjen gemas y objetos Todas las unidades se forjarán a la vez ¡Hostia! Esto es la leche Esto es un avance del copón Ya sabéis que andabais clan Y dejabais las gemas ahí haciéndose Muy, muy buena esta, eh Muy, muy buena Eh, vale Aumentar vuestro límite de esquiras de sangre A lograr un récord personal Ah, vale O sea que si superas el récord que tenías Te deja tener más de 500 Luego se gastará y tendrás que tener 500, ¿vale? Pero bueno Bueno, es un avance Están tocando bastantes cosillas en el juego, eh No lo están dejando de lado Y eso mola mucho Están volviendo la gente poco a poco Venga, se han añadido unas pociones legendarias Dos nuevas gemas legendarias Y tendrás de nuevos diseños de poderes legendarios ¿Vale? Vale, conjuntos con esas clases Se han experimentado mejoras considerables Y se han añadido nuevos conjuntos de bárbaros Cazador de demonios y mago Perfecto Perfecto Yo estaba pensando en hacerme un médico grujo En esta... En esa season, eh Pero igual me hago un bárbaro, eh Igual me hago un bárbaro, eh No sé, no sé, no sé Quiero darle mucha caña a esta temporada, eh Esta temporada va a ser Lo que no hemos podido darle al anterior Caña Pero a tope Bueno, un poquito de Coca-Cola Bueno, cambios generales Vamos a ver Un año de nuevas recompensas Una temporada Dos nuevas transfiguraciones de aspecto Nuevo estandarte Y nuevo marco Vale, eso la verdad es que es tontería Vale, varias mejoras A los objetos de botín En gran cantidad Mejoras A los objetos de botín En gran cantidad Vale, recogida automática Lo que han hecho es poner Que si tú coges Un tipo de objeto Imaginaros Polvo arcano Vale O sea, tipo de material Lo que hace es que A todos los objetos de ese De polvo arcanos Todos los polvos arcanos Que hayan 20 metros Los coge automáticamente también Eso está bien para tener que ahorrar clics Vale Vale, en caso de las gemas de materiales del sano Ta, ta, ta Queremos recogida automática Sin más Pero la introducción de una serie de goblin Del tesoro Vale, vale Nada, es lo mismo O sea, es que decir eso, vale Lo que pasa es que con los goblins Al final tienes que hacer un montón Y han puesto que recojas Lo mismo En un área de 20 metros Se han eliminado las pociones de salud Esto lo vi ayer Que estuve jugando Vale Ahora todas las pociones Es una poción sin fondo Que recupera 60% de la vida Las pociones legendarias Siguen haciendo lo mismo que antes Te dan en los extras Lo demás fuera Vale Ahora al saquear un material De artesano También se recogerán Todos los materiales del mismo Lo que hemos dicho antes Y al saquear una gema También se recogerán todas las gemas Vale Para hacer menos clics Vale Eso es al final comodidad Al hacer clic en el armario Esto es nuevo Se añade un armario en la ciudad Un armario En todos los actos Junto a Miriam la Mística Para el tema de las Las pintas que lleves ¿No? Al hacer clic en el armario Se abrirá una nueva ventana De cosméticos En la que los jugadores Pueden gestionar las alas Mascotas, estandartes Y marcos Que hayan desbloqueado en su cuenta Bueno Esto está muy bien Para la gente que sea muy coleccionista ¿Vale? Si te gustan los logros Te gustan Las mascotas Todo este rollo Pues puede estar bien Bueno Igual hay gente que se compra cosas Solo para eso Pero bueno Oye, cada uno Lo que se trata de este juego Es de disfrutar al final ¿No? Así que Venga, vamos con las clases Parece que hay bastantes cambios Me han molado Hay cambios que se notan En el juego ¿Vale? Que no son parche Que dices ¿Qué coño es esto? Está bien la cosa Me ha gustado Me ha gustado Bueno, clases Vamos a ver que han cambiado Todas las habilidades Todas las clases han experimentado cambios Vale Bueno, bárbaro Las activas Amartidos de ancestros Vale Puedo encontrar enemigos Descuartizar Bueno, yo como suelo jugar Monje y Cazar demonios Voy a mirar esas ¿Vale? El resto las dejo aquí para Ya sabéis Están en baternet Cuando arranquéis el juego Ahí lo tenéis ¿Vale? Y si no os lo paso por aquí Y lo podéis ir dando la pausa Y leyendo ¿Vale? Cruzado Tampoco lo voy a mirar ¿Vale? Lo voy pasando Si quieres darle a la pausa Le echéis un ojo Vale Cazador demonios A ver Abridas activas La lluvia de venganza Runa de habilidad Anatema Se ha reducido Se ha reducido la duración De 5 a 2 Vaya El daño infrigido Ah, el daño infrigido total No cambia Bueno, perfecto entonces Lo puedes spamear más veces Runa de habilidad Ataque en picado Vale En ataque en picado Se ha reducido de 5 a 4 Y el daño no cambia Joder Estampida Se ha reducido la duración De 6 a 3 Y el daño no cambia O sea, esto es chetada Esto no es ningún nerfeo Ni nada Porque esto Dura menos la habilidad Entonces ¿Qué vamos a hacer? Spamearla más Porque tendrá el tiempo de cooldown El mismo seguramente Pero si tarda Imaginad Si tardaba antes 5 segundos Ya la tarda 2 Pero hace el mismo daño Perfecto Centinela Ahora se muestra un icono de beneficio Que indica Vale Esto lo vi ahí también Al lado del retratito Del personaje de los compañeros Vais a ver los centinelas Que tienen puesto Un 5, 4, 3 Eso está bien No es nada que Pero vamos No es bien para nada Pero bueno Es un añadido Cortina de humo Se ha reducido El tiempo de cooldown De 3 a 1,5 Hostia Eso está muy bien Para escapar Está muy bien Esta Lidia No inicia su retrucción Hasta que hayan terminado Sus efectos Hombre claro Pero si no estarías Todo el rato Con cortina de humo Joder Está muy bien Runa de habilidad Polvos de vencedor Se ha reducido el tiempo De 8 a 6 Luego a cribillar Esta suele usar mucho Esta que vas dando vueltas Así como un torbellino Lanzando flechas Ahora se puede lanzar Antes de haber Antes Tras haber utilizado Otra habilidad O sea que lanzas algo Y luego te has hecho Y puedes usarla antes Está bien Monje Seguido Mira Los dos que queremos Los tenemos aquí Así que vamos a ver Monje La embestida Que gran habilidad Completa su animación Más rápido Vale Correciones de errores Se ha corregido un error Que provocaba Que embestida No golpease A los enemigos De forma fiable Cuando se usaba Para correr Recorrer pequeñas distancias Alcance mortal Esta es una habilidad primaria De esas que vas pegando Para subir el El recurso Del monje Vaya Tridente perforador Correciones de errores Se ha corregido Se ha corregido un error Que provocaba Que tras hacer golpe No siempre lanzase A los enemigos Por los aires Vale Aliado místico Ahora tiene la misma velocidad De ataque que vosotros Chetada también Vuelo de argona Ahora se puede lanzar antes Si se ha vuelto Otra habilidad Esto mola Porque está montando Mecánicas De que tengas que usar Algo antes No solo Clic Clic Al botón Eso está muy bien Está muy bien Porque así Tienes que usar habilidad Por ejemplo Usas puño Yo que sé Alcance mortal O puños De los 100 puños Esto del trueno y tal Y luego usas la habilidad Si lo puedes utilizar antes Está bien Está bien Igual está hablando Muy rápido Pero hay muchas cosas Que comentar Vale Está bien Serenidad Vale Serenidad se ha reducido Tiempo de retracción De 20 a 16 segundos Esto es lo que creaba El aura este en el suelo Vale Te curaba y todo el rollo Esta habilidad No inicia su retracción Hasta que expien sus efectos Vale Pasivas Salvación Se ha reeseñado A recibir daño y letal En lugar de morir Hostia Le han puesto un Le han puesto una habilidad De recuperar O sea que no te maten Al monje Uh Recuperas un 35% de vida Y 35% de espíritu Y eres inmune A los efectos de daño Y perdida control Durante 2 segundos Este efecto se puede producir Una vez cada 60 segundos Está muy bien esta habilidad Está muy bien Iniciativa Se ha corregido un error Que provocaba Que el bonus de velocidad De ataque no se otorgara Si su ataque inicial Deja al enemigo Con menos 65% de vida Vale Voy a mirar el meico brujo También porque Es de los que quiero hacer Y el bárbaro también Es que ando que no sé Qué hacerme Lo decidiré el mismo día Al directo Vale mañana No sé a qué será el directo No sé si será por la tarde O por la noche No lo sé Pero tengo cosas Que hacer a la tarde Entonces depende A la hora que pueda escaparme En cuanto venga a casa Me va a pillar Red Bull Y la leche O sea que ya sabéis Que toca cañita Hay que darle caña a la cosa Venga Médico brujo A ver Abilidades activas Vale Ejército de fetiches Emboscada El daño de arma El daño de arma Que inflige cada fetiche Cuando se le invoca Ha aumentado 250 a un 680% Jor Chetada Bueno, bueno Runabilidad Espíritu de Parásito Se ha aumentado la vía Por segundo Tal a tal En posesión Y se ha cambiado El tipo de daño De furio a fuego Runabilidad Espíritu envenenado Coración de red Se ha convertido En un arma En pedida Que está Con aumentar su propio daño Vale Maleficio Se convertirá En gallinas Convertirá en gallinas Todos enemigos En un radio de 12 metros En lugar de un solo enemigo Sí, ¿no? 12 gallinas Ahí Venga O 15 gallinas Esto puede ser muy risas Imagina los metros En un montón de esqueletos Y lanzar ahí El maleficio Y todos en gallinas Se ha aumentado Esto puede estar muy bien Contra voces No sé si afectará A A especiales Me imagino que sí Eso puede ser muy bueno Para hacer un control De masas ¿Vale? Para que no te peguen Pues está muy bien Se ha aumentado La distancia Para lanzar maleficio A los enemigos Como para sanar A los aliados ¿Vale? El tiempo mínimo De los lanzamientos De maleficio Ha aumentado De 3 a 4 Claro, algo tenía que tener Y durante el tiempo Durante los enemigos Se ha reducido Se ha reducido De 4 a 3 ¿Vale? Lo han nerfiado En el tiempo Pero lo han aumentado El radio de efecto A 12 metros Directamente Vale, plaga de ranas Lluvia de ranas Se ha reducido El coeficiente De proc Nada Voy a gastar Se ha reducido El tiempo de protección De 15 a 12 ¿Vale? No iniciará Vale, nada Con hecha de almas El bonus de inteligencia Que otorga Se ha aumentado ¡Hostia! De un 2 a un 3% Esto es muy chetado ¿Eh? Yo siempre utilizaba Con el mico brujo Esa que haces un área Cuanto más enemigos hay Coges hasta 5 tics Si lo quieran Pues un 5 Por 3 Un 15% de inteligencia Te puede dar Muy, muy bueno Extenuación Ahora aumenta Tu armadura un 30% Reduce la velocidad De movimiento El enemigo un 80% Vale Los zombies Los perros Los grandes perros zombies Ofrenda final Se ha eliminado Se ha eliminado Ya está Y se ha reemplazado Con helado Hasta los huesos Entendía Hasta los huevos Los enemigos golpeados Por los perros zombies Quedan helados Donde 3 segundos Sufren 15% más Dentro de las fuentes Joder Está muy bien, ¿eh? Vale, el fetiche guarda espalda Se aumenta la paridad De un 10 No, un 15 Vale Y ahora el daño Del fetiche guarda espalda Se aumenta Con el tipo de daño elemental Que tengas más alto En el momento de invocarlo Hostia Hostia Están chitando Yo creo Han chitado a todos los personajes Parece, ¿eh? La verdad es que Leches, ¿eh? Vale, vamos a ir ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar un poquito ¿Qué, qué, qué coño? Vamos A ver Nos venimos aquí Tengo puesto los legendarios Pero vamos Como si no los tuviera, ¿eh? No pensaba jugar Pero... ¿Por qué no? Venga Vamos a cambiarle aquí Ya que estamos, ¿no? Vamos a poner algo decente Vamos aquí Por hacer un poquito de... Que se vea bien leches, ¿no? Ya que somos... Vale, ahí mismo Vale Vamos para adentro del juego No pensaba jugar, ¿eh? Pensaba hacer un vídeo más cortito Pero bueno Vamos a hacernos una falla o algo Por lo menos Vamos a ver qué tal Ganas, ¿eh? De parche, ¿eh? Ganitas Ganitas, güey Bueno, sortearemos Sortearemos, no Regalaremos cuatro... Regalaré Regalaremos ¿Nas ha pasado Javi? Un suscriptor Y... Eh... Voy a quitar La música esta Vale Así puedo subir el volumen del juego Perfectamente Vamos para allá Bueno En Tormento 6, no En Tormento 6 estuve jugando ayer Con unos amiguitos del clan Vamos a cambiar a Tormento 3 Vale 115 leyendas solo, ¿eh? Esta temporada siguiente Quedarle... Vamos Estopado lo siguiente Vamos a ver Lo primero que me llamó la atención Fue el tema del... Lo del armadito este Que yo en esta cuenta ya sabéis que no tengo nada En la anterior tenía un montón de cosas Pero veis, esto es El ropero F1 Y aquí tenéis, pues Las alas Todo el tinglao Claro, yo las tenía Pero ahora no Porque la que cogí era Por la preinscripción antes, ¿vale? De prereserva o eso Y aquí los marcos Que quieras ponerle Te pones, obviamente, el más No, el más tocho Bueno Vamos a hacernos una falla O nos hacemos unos contratitos A ver si... Tenemos suerte Se oye el juego, por cierto Y nos sale... Venga, acto 1 ¿Qué más da? Y nos sale el... Algún goblin nuevo O alguna leche ¿Se oyeron? Bajito, pero se oye Bueno O igual soy alto Y soy yo el que tengo los cascos Que es más probable Bueno, ya sabéis que tenemos el clan Que ahora te viene aquí, ya veis Amigos Y aquí arriba, coñades Soy Darks, ¿vale? Mandáis solicitud Busquéis clan Y aquí estamos Eso sí Estamos ahora mismo... 60, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un tope de 15 días de inactividad ¿Vale? Si estáis 15 días sin... Sin entrar al juego Os echan del clan Es más que nada por tener a gente activa No sirve nada tener 150 personas Como teníamos antes Y que 80 estuvieran inactivas ¿Vale? Uy, mira Hablando de los goblins ¡Hostia, el dorado! Mira, eso es un dorado A ver, a ver A ver, a ver Que se pira Tengo los dedos mal puestos Y estoy aquí Esporreando habilidades que no... Hostia, como huye, tío Vamos a meterle ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, este es el del dinero, eh Fijaos la pasta que está soltando el cabrón de él, tú Ya está, ¿no? Sí Vale Era el de la pasta Un millón doscientos llevo Fijaros Cómo sube abajo a la derecha Ese era el de la pasta Bueno Por lo menos hemos conseguido algo nuevo Un goling Oh Este vídeo está OP Vamos Bueno, mañana veremos todo esto Porque mañana con el parche Ya os digo que Que Mi idea es hacer un directo de doce horas Ya veremos Ya veremos, eh No prometo nada porque Ando bastante liadillo y Mira, pero me va a pillar Red Bull y todo Por si Me cuadran los horarios y puedo ¿Vale? El récord del canal está en diez horas y media de directo Pues igual nos lo curramos y Hacemos un directo de doce horas Y así le metemos caña a la temporada para empezar No estaría mal ¿Verdad? Uy Esto es el teléfono Que me está toleando Como siempre Vale Ya está Es ponerse a grabar, tío Y Y el teléfono Sí o sí Vale, voy a aprovechar aquí a Cambiarme Por si alguno quiere cambiarlo también Que lo vea En el juego Los atajos Yo me suelo cambiar, eh Las letras O sea, los números Por las letras, ¿vale? Aquí me pongo, por ejemplo La Q Ahora sí Botón de poción Tengo el ratón cuatro O sea, el ratón, clack Uno de aquí Este de aquí, ¿veis? Este del lateral Lo tengo puesto de poción Mucho más práctico Podéis probar, eh Luego cada uno Y aparte así Tienes todos los juegos Con el QWERTY ¿Sabes? Con las teclas de siempre Q, W, R, T Pero si no entras aquí El uno, dos, tres, cuatro Entras a otro juego Y tal Vas al LOL O al Heroes O estos Y tienes otro Entonces es un poco puñeta Vamos a ver Me ha pegado un lagazo Es que lo de Battle Net Y yo, tío La verdad es que Joder Con Battle Net Y los lagazos, tío Ay, señor Vale A mí no se me ve Los sentidos que tengo puestos Se ven cuando tienes un compañero ¿Vale? En el tuyo no se ve Pero bueno Bueno, pues nos vamos a otro lado Ya que tal Vamos haciendo experiencia, eh Aprovechando el vídeo Tampoco vamos a Vale ¿Qué blanco se me ve hoy, eh? No sé Me veo súper blanco, ¿verdad? Aquí está nuestra amiga La polilla, ¿no? Siempre está ahí Otro lagazo, tío De verdad Voy a tener que mirarlo Al final Lo voy a tener que mirar De verdad, eh Porque O es conexión mía Pero es que me da unos lagazos Que no es ni medio normal Mira, me ha dado el lagazo ahora, eh A los A los 18 50 De vídeo Vamos a ver cuánto Cuánto tarda en darme otro Pues no es ni medio normal Joder Vale, aquí está el tío El tío Gilito Por dentro Cuidado con el palo este Que es gigante Ahí Vale Chin, 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 chin Pues he pensado En hacerme un monje ¡Argh! En hacerme un bárbaro En un médico brujo Ahora el El mago debe estar muy chetado también Con tal raza Debe estar muy chetado Vi un crítico de 900 y pico millones O sea, algo que no tiene ni pies ni cabeza Pero bueno, eso lo decidiré mañana, ¿vale? Cuando empecemos el directo Diré, venga Vamos a hacernos esto Un monje me llama mucho la atención, eh La verdad es que sí Sobre todo porque es un personaje muy rápido Y puede venir de puta madre para Para farmear y subirle a toda leche La verdad es que Puede venir guay Vale, ese fuera Hacemos un huequete Casi, casi Vamos para allá Golín El rojo Hostia Esta es de las esquirlas, ¿no? Sí Míralas ¿Cuántas he soltado? Vamos a probar 121 tengo yo, eh Mira, las he cogido todas ¿Habéis fijado? Qué guay Hostia, pues nos ha dado 121 293 Si no me equivoco ¿Sí? Nos viene de puta madre Para equipo Ahí Aparte como no tengo monje En esta cuenta Me interesa hacerme un monje ¿Vale? Lo que no me voy a hacer es un cazador de demonios Eso seguro Eso ya os lo digo, eh Me haré un monje Un Un Lo diré, perdón Estoy aquí Soy un hombre No puedo hacer las cosas a la vez Monje, bárbaro O médico, brujo ¿Vale? Uno de esos tres En el cruzado Pues no me llama mucho ahora mismo Así que El monje la verdad es que me mola Porque es un postaje Otro lagazo Ni tres minutos, tú Ni tres minutos en darme otro lagazo Esto, bueno Tampoco influye mucho Pero Como quieres hacer fallas superiores O tal Y te maten O vayas con un incondicional Te han jodido, eh Te han jodido bien Vale, coño Vale, por cierto Ayer me salió Mediador Vale, no le he cambiado todavía nada Pero Aquí le tengo que poner a centinela Y todo el tinglado, eh Me salió el mediador Y más cosillas No sé qué más me salió Pero bueno Va saliendo equipo poco a poco ¿Vale? Esa temporada Tiene que salir Todo lo que no me ha salido Me cae Gwain Lo pillamos todo Literalmente Coño Ahora el de chupilandia, tú Joder Nos han salido tres goblins En nada, eh Habrá cambiado algo de chupilandia aquí Pero no podrá contrarrestar Mis hechizos Hostia Lo especial, tú Pesadillita Vamos a matarlo Así nos echaría algún objeto especial Ya y lo flipas Casi, casi La pesadillita Tú estás esperándonos ahí Va, vámonos de aquí Venga, vámonos de aquí ¿Os imagináis que entramos ahí Un nivel de las vacas o algo? Ya han dicho los de vizar Que no, que no va a haber Pero Bueno, esto ya está hecho Ahora vamos aquí ¡Vamos allá! Es que no puedo, digo No voy a hacer vídeo, eh O sea, no voy a jugar Y aquí estoy Veintitrés minutos ya jugando Me he quedado con la leche Oye, hay dos flechas Ah, mal Hay que matar y rescatar Vale Esto es nuevo, ¿no? Que hay dos misiones En un mismo mapa Claro, es que ahora Me estoy dando cuenta Que igual hay más Cosas en el parche Ahora miramos, eh Antes de pirarnos Echamos un vistacito Un vistacito, wey Vamos por aquí Necesito más tiempo Mira Hostia, esto es nuevo Mola Mira que gente ¡Sí! Imaginaos ahí Echarlo de convertir En gallines a la peña Aquí Aquí en medio de todos Déjame con rayitos Joder Que pesaditos Con el hielo, tú Vale Estamos aquí A lo bestia parda Vale Dos de tres ¡Oh! Lo he pillado a través Del ¡Qué grande! Lo petamos todo aquí Lo petamos todo Tengo ganas esta temporada Gente, eh Estoy aquí Al subir el nivel de línea He dicho Me da cuenta Tengo ganas, eh De darle caña Joder De poder probar las builds Otra vez a tope, eh Hacer builds guapas El canal Me queda buena leche Ya os lo digo A toda leche lo voy a hacer Aquí pasando sueño estaré Venga Vamos a ver Seguimos con todo ahí Raca Y ya está Vale Miraremos ya Si sale algo en cada lado ¿No? Ya que estamos Lo que no me ha salido Es un don de remaladin Este de los huevos, eh Una putadilla Vale Perfecto ¿Dónde estás, abogado? Aquí Mira dónde estás Mira dónde estás El hombre de las celdas Venga pa' casa Mira la mata al peña Se irán mis clics del ratón, ¿no? Del énfasis que le pongo Del énfasis Dios mío A veces soy para Que me den de comer aparte Joder Me ha pillado el machetillo Aquí no puede ser Más que salir bichos De estos Mierda Venga, venga 88 Nos quedan 10 Vamos 90 Y ya está Fuera Dinerito Dinerito Yes Bueno, tengo 19 millones ¿Qué pasa? Que, ah, bueno Como acaba la temporada Ya sabéis Los que no No habéis visto alguna vez No habéis pillado Cambio de temporada Ahora te mandan aquí en el correo Tenemos 67 mensajes, ¿ves? Tenemos 30 días para coger los objetos Que hemos conseguido en temporada Vale, y en este caso, por ejemplo Le daría aquí Clang, clang, clang Las gemas, por ejemplo Reclamar Y la tendrías en el alijo En el alijo Ah, no, las tendrías en el inventario ¿Veis? Le damos así Las vamos a reclamar Y tenemos todas Vale Las gemas y todo eso Bueno, lo que tienes puesto Lo tienes puesto Eso sí que no hay tu tía Vale, aquí ya está Vámonos al último ¡Sí! Esta temporada va a ser grande, gente El monje yo creo que me va a hacer Monje Joder, es que el bárbaro también Con las embestidas Y las bulls de cargar Me encantan Me encantan porque es ¡Pah, pah, pah! Seguido, seguido, seguido Y nunca he tenido Un bárbaro chetado, ¿eh? A ver que me doy cuenta No lo he tenido nunca, ¿eh? Monje sí Cazador de demonios también El médico brujo tampoco Así que yo creo que Bárbaro Y es rápido, ¿eh? La bull de bárbaro Con cargar es rápida también Igual me hago un bárbaro ¡Qué leches! Claro que sí No sé cuánto costará conseguirle Los ítems Pero Pero ¿Qué os parece? Me dejáis en comentarios, ¿vale? Los que hayáis visto el vídeo Hasta ese momento Me ponéis en comentarios Bárbaro Elegir Bárbaro Igual pongo un sorteo en Twitter también ¿Qué coño? Bárbaro Monje O médico brujo, ¿vale? Uno de esos tres Uno de esos tres va a ser Buenísimo Vamos con todo ahí Vamos con todo Y la última Vamos Yes Venga, dineritos Que nos vienen de puta madre Pero no hemos hecho ninguna No hemos hecho ni la misión Ni nada Hay que entrar en la mina perdida Por horror Bichos, bichos Por todos lados Everywhere Eh, ¿es espontáneo? Esta no es la mina, ¿no? ¿O sí? No Nope Aquí está Vamos derechos, eh Si no está aquí el de guardián de las llaves Que suele aparecer Vamos para abajo Venga Mira, 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 mira ahí Olé, olé Perfecto Especiales Congelaos Venga, venga A darles cañita Me ha pasado eso Vamos Es que esto que rápido he gumiado, ¿no? Vamos Ah, mira Ahora te marca En el mapa del nivel 2 La bajada Eso está bien, eh Antes no se marcaba Venga, otra misión aquí Venga Echamos todo Ah, fier Bueno, esto lo quitamos de encima Por mamón Vamos echando disparos entropecedores Para que haga un 25% más el arco Que es una mierdilla Pero bueno Cuando me salga el don de Ramaladín Cambiaré el arco, eh Ya lo tengo más claro que Mira, una maza Una maza me ha salido Manda huevos Venir con papá Venir con papá Están aquí esperándome ¿Dónde estáis? Aquí Aquí están Dinerito Vale Y aquí nos queda La gema pura Vale Y ya está, ¿no? Es el último, sí Ponemos el chivato Ahí está Eso no sería muy sabio Congelíter Perfecto Hostia Tres nidos juntos ¿Sabía? Aquí nada Nada No sobreviviréis No sobreviviréis A eso Se lo va cargando La centinela Mira, aquí están Chuchuchuchuchu Plaga Ha salado en especial ¿No? Necesito más hondo Para hacer esto Gigi Buenísimo ¿Qué me ha dado? El tío este Pilado No sé Pero me ha ido Todo el inventario La maza, ¿no? Bueno Ah, ¿dónde cae? Vamos a donde tira él A ver si nos echa algo Vamos a reciclar Primero Me da como A trompicones Cosas más raras Vale Dejamos Aquí voy a poner Vamos a cambiarle Por las gemas chungas Y aquí dejamos estas Y aquí las normales Vale Y aún hay que llevar poción Así que Perfecto Identificamos La maza esta De los vientos Creo que es Ah, ¿no? Mano De Telranden A romper No me voy a andar Con hostias aquí Fuera De momento La romperemos Esa es una mano Nada Como va a hacer Personaje de temporada No me va a valer Así que Ok Bueno Vamos a pillar aquí La cajita De rigor Vamos Unas sombreras Y piedras de falla Bueno Así suerte Salen buenas El rey esqueleto 15% De dureza Tú nos da Flipa 15% De dureza Tenemos mucha dureza De todas formas Para el daño Que tenemos Es por el 10% De vida No me hace la pena Las voy a romper Y Esto Y esto Vale Y lo que sigue Que Punto de guardado Ahí Está la mística Ah mira Aquí está El armarito famoso El armario Mira el ropero Que es en el F1 Está aquí abajo Allá Míralo Bueno Está poniendo cosas Oye Está guay ¿No? Está Está Molón Vamos a ver Vamos a poner aquí Vamos a quitar esto Y Se puede poner No se puede poner Ni hostias Bien Resisten todos los eventos Hola Ya está Ahora tenemos más dureza todavía Buena leche Aquí estaría bien que saliera Un hueco Pero No sale Bueno gente Yo creo que por ahora Vamos a subir los niveles Que tengo aquí Que no los he subido Ayer Son poquitos Así que Darle caña Vale Y nos quedamos así 788 9 millones de dureza Esto tengo que cambiarlo ya Según vayan saliendo las piezas Véis hasta las gemas Tengo que cambiar Vamos a mirar lo de las gemas Que ahora puedes hacer todas Del tirón creo ¿No? A ver Combinar gemas Tengo materiales Le das Y se hacen de golpe ¿No? Efectivamente ¿Veis? Le damos a 2 Y se hacen De una tacada a 2 Y le dicen Tenemos 100 100 Eso está muy bien Porque antes tenías Al final 800 y pico Y acababas hasta los cojones Hasta los cojones Vale Las dejamos así ya Muy poquitas gemas Ya sabéis que la cuenta Está vacía Así que Lo que toca es llenarla Y esta temporada Vamos La voy a forrar Bueno gente Like como siempre Ya sabéis que es gratis Ayuda mucho al canal Y comentadme lo de Que queréis que haga el personaje ¿Vale? Así ya para mañana Sé Bárbaro Monje o médico brujo ¿Vale? Venga Nos vemos mañana En el directo Ya pondré por Twitter ¿Vale? Arroba Mocupower Un saludete Hasta luego